Se realizó la edición número 24 de los SAC Awards, premio del sindicato de actores, en donde la cinta Tree Billboards Outside Evening Missouri ganó el máximo premio de la noche como mejor película en un evento que se llevó a cabo en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, en donde la actriz Kristen Bell fue la encargada de conducir la ceremonia. En la noche se premió tanto a las mejores actuaciones en cine como en televisión. Antes del evento, las celebridades desfilaron por la fomba roja ante el grito de los fanáticos y fotógrafos que deseaban captar su mejor pose. Nicole Kidman, quien ganó como mejor actriz por su serie de televisión, se mostró agradecida y privilegiada por el premio. Gary Oldman ganó como mejor actor por su interpretación de Winston Churchill en The Darkest Hour. La actriz Rita Moreno fue la encargada de entregar el premio a la trayectoria a su gran amigo Morgan Freeman. Desde Los Ángeles, California, para Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro. ¡Gracias!